Para ir a la Torre de los Cielos, ya verás, ya la verás si sigues por el camino. Eso, paso a paso, tarde o temprano, llegarás a tu destino. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta... ¡Woohoo! ¡Miaw! Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video de quien es un entrenador Pokémon favorito, el gato Jacket. Estamos aquí en Pokémon Edición Negra y vamos a seguir por la ruta 7. Así que espero, por favor, no se me trabe absolutamente nada, por Dios, por el karma. Y vamos a seguir entonces. Voy a usar repelentes con su permiso porque ya me puse a investigar qué hay aquí entre video y video. Y están casi los mismos Pokémon de la ruta 6, quitando al Carrablast. O sea, están Tranquil, está, bueno, Wachok, también está Ceberixca, también está el... ¿cómo se llama este? Pues Audino, como pudieron ver. El Pokémon que comparte... Bueno, que comparte arbusto con Audino, aún no lo he visto. Solo me puse a investigar rápidamente, o sea, tipo 5 minutos. Eh, sí me puse el repelente, ¿verdad? Creo que sí. En fin. No todos los Pokémon que encuentras en la hierba alta son fuertes. Es que ninguno lo es. Si no llevas un buen level, ya es tu culpa. Pero si llevas un buen level, en cada arbusto te vas a encontrar un Pokémon literalmente a dos niveles debajo tuya o... O cinco, cinquita. Venga, D-Wods. Vamos a hacer Hidropulso. Este es Roca Bicho, si no estoy mal. Y tiene robustez. Me encanta cuando tiene robustez, loco. Picadura, no tengo ninguna valla, así que no te preocupes por eso. Vamos a hacer un placaje y ya está. Listo. Perdón, D-Wall, D-Wall, no, como se diga. Simi Sage. Eh, vamos a sacar a pansear. A pansear mismo. Y podría... Bueno, no, ya no puedo. Porque iba a decir que podría evolucionar al panseis que tengo con la piedra hoja que tenía, porque tenía dos. Pero recuerdo que se me crashó en el primer video, así que solo tengo uno. ¡Qué fuerte! Alucino contigo. Pues, gracias, loco. Me voy a enfrentar a todos los Pokémon que encuentren en la Hierba Alta. Así me haré más fuerte enseguida. Sí, yo también lo hice, algo así. Una Ultra Ball. Voy a ponerme el Saori porque se me olvida. Oh, vaya, no eres un Pokémon, sino una persona normal y corriente. Ah, pues, en primera instancia, lo siento por interrumpir tu captura de Pokémon. En segunda, ey, no soy una persona normal y corriente. Que tengo una mala suerte encima, ¿eh? Eso es lo que me hace una persona única y detergente, loco. Sí, Joltik, ven acá. Eres el único que puede enfrentar a los que fue agua. Bueno, también puede Watsho, pero ey. Oh, oh. Creo que esto es agua normal. Sí, vale. Me baja la precisión, pero ey. Creo que aún puedo hacer bola a volteo. Ah, cierto, este duro es tipo tierra ahora. Enfilaré picadura por si tiene alguna valla. No tiene ninguna. Y eso sí me afecta. Au. Ah, verdad que tiene acuaro. Ok. Bueno, de que lo venza con Joltik lo haré. Así me cueste. Joder, cómo me cuesta es ver esta batalla sin fast forward. Uf, se quedó muy poco. Voy a curarle. Se me está acabando ya la leche mumu. Agua lodosa. Ay, Dios. Es que se me olvidó por completo de que este duro es tipo tierra también. O sea, se me olvidó. Se me pasó por encima, literal. Úsalo, por favor. Joltik, por favor. No falles tu ataque. Que si no, usaré el fast forward. Bien. Jolín, qué batalla tan lenta, loco. Y tiene más, ¿verdad? Sí tiene más. ¿Skull qué? ¿Skull y Pete? Creo que entendí eso. Así que voy a sacar a Simi Ser. Venga. Sí, Skull, 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 Pete. Sí. Es Skull y Pete. Vamos a hacer acróbata. Por si tiene algo. Para que le duela mucho más. Y bueno. Gracias por envenenarme, loco. Creo que tengo un antídoto por ahí o una valla. Así que se la daré y seguiremos al frente. Nivel 39. Aunque estamos muy cerca del gimnasio Pokémon, la verdad. Sí, sí, sí. Es Kelme. Otro Pokémon que no había visto jamás. Pero que me hará bien verlo. Si no estoy mal, estos Pokémon son tipo bicho. Normal. El Carrablast y el Shellmet. Pero bueno, voy a hacer terremoto por si acaso. Aunque bueno, si no es eficaz, igual lo mata. Vale, es algo contra la tierra. No sé qué es. Pero bueno, por ahí anda. Porque el acero es bueno contra la tierra. Creo que el bicho no es bueno contra la tierra. O sea, la tierra no es buena contra el bicho. Por lo que veo. De normal y corriente, nada. Eres muy fuerte. Gracias. ¿Sabes qué dicen por ahí? Que si ves moverse la hierba alta es que hay un Pokémon increíble. Sí. Sí, el Pokémon... Uh... Uh, dude, me cortas el camino. Así que voy a rodearte. Sí. Sí, los de los... El Pokémon que comparte arbusto con Audino, no sé cuál es esa vez, ¿eh? Aunque creo que yo diría que me atrevo a decir... Que son los mismos Pokémon que les mencioné en la Ruta 6. Eh, tipo... Ophesant, el Ebani, Molga, y así. Y pues el Audino, el mismísimo Audino. El que todo mundo quiere para ponerse a levelear. Lastimosamente eso lo del arbusto y que solo aparezca ese Pokémon... Eh, se queda en este juego, creo. Porque en Pokémon Blanco y Negro 2 no está. Creo, si no estoy mal. Eh, en fin. ¿Quién está al frente? ¿Está D.W.O.D.? En fin. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mochilero? Quería ir a la Torre de los Cielos. Pero me he perdido y estoy aquí... Estoy aquí parado. Pues nada. Eh... No creo que uno se pueda perder en una ruta. Porque es la única ruta que hay. No hay variantes, no hay absolutamente nada. Pero bueno. Un Simiser, ¿vale? Un Conchafilo. Oh, por favor, no me paralices. Gracias. En fin. Blay, nivel 39. Y adiós, Geoff. Claro. Si no doy el primer paso, no avanzaré jamás. Pues eso está claro, ¿no? No, 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 no. Para ir a la Torre de los Cielos, ya verás... Ya la verás si sigues por el camino. Eso. Paso a paso, tarde o temprano, llegarás a tu destino. Ah, vale. Ok. Déjame ver un segundito. Que aquí salió el próximo. Listo. Ahora sí. Sigamos. Perdón, ¿eh? Perdón. Me chiflan los movimientos como Megadotar o Digarenado. Le quitan peces al rival y te lo quedas tú. Dime, ¿has atrapado algún Voldor? De ser así, ¿querrías cambiarme tu Voldor por mi Molga? No. Ya veo. Si cambias de opinión, dímelo. Es que a veces, como no puedes... Me está pidiendo un Voldor. Cuando se lo intercambien, le va a salir el Pokémon ese. Oh. Esto es por si no consigues a la Molga, ¿eh? Pero no es que sea un Pokémon muy interesante. En un combate rotatorio, los Pokémon pueden intercambiar posiciones. Aprovecharé tu confusión para lanzarte mis ataques. Ah, vas a hacer un combate rotatorio. Jolini, yo no estoy preparado. Porque tengo al frente Pokémon así al azar. Bueno, venga. Digwad, Escadrille y Simicet. Voy a hacer... Hidropulso. Va a ser Paz Mental. Ajá, voy a hacer Hidropulso. Jolín. Human. Voy a cambiar... Para que haga Avalancha. Avalancha. Listo. Perdón, es Wubat. También hay algunos Pokémon que evolucionan por amistad. Y yo aún no tengo nada como para hacer que evolucione la amistad. Voy a hacer Terremoto. Debería afectarle al que también está al lado, pero bueno. Sí, sí, sí. Amo a Escadrille en este juego, ¿eh? En este juego. Porque si tuviera mis favoritos en este juego, no tendría piedad de dejarlos en el PC. Sí, sí, Liepard. Ya te vi. Gracias por usar... No sé ni qué movimiento usaste, pero bueno. Adiós, Benito. Demasiadas reglas. Me he hecho un lío. Ah, si tú lo dices. El equilibrio entre los tres, el cometido de cada uno, todavía lo estoy estudiando. Pues, gracias por hacerme ese combate, aunque la verdad no me gusta. Pistas para entrenadores. Siempre hay un Pokémon rival. Sí, siempre que un Pokémon rival se debilite en un combate, recibirás puntos de experiencia. Pero recibirás más si tu Pokémon es más débil que el rival. Por el contrario, cuanto más fuerte sea tu Pokémon en comparación, menos puntos de experiencia recibirás. Por eso es que no me están dando absolutamente nada de experiencia a ellos, ¿eh? Vamos a cambiar por Watshop. Que es en teoría el Pokémon que tenía que salir en vez de Dewott, pero bueno. Oh, ¿una Pokédex? Ya lo entiendo. Así que ese es el motivo de tu viaje. Sí, la verdad que sí. Es mucho más interesante que convertirme en el campeón. Sinceramente, ¿no? A mi parecer. Venga, es un Mincio. Vamos a hacer hipercolmillo. Espero no tenga esa habilidad de miércoles. Bueno, ni la pudo usar. Adiós, Isabel. No esperaba menos de alguien que lleva una Pokédex. Pues gracias. Por fin alguien que me aprecia eso. He oído que la profesora Encina se fue de viaje en plan mochilero con su padre cuando era más joven. Así que por eso eres mochilera. Voy a ponerme repelentes. Para activar el Saori y ya. Los que están ahí ocultos son Ranger. Así que me van a soltar Pokémon tipo bicho o fuego. Uh, está me vio. O este. Voy a demostrarte que los Pokémon están en armonía con la naturaleza. Voy a ver si es mujer o hombre. Porque no lo vi. No lo ha parecido bien. Ah, vale. Es una chica. Muy bien. Es Liz. La Pokémon Ranger. Este Pokémon también evoluciona por amistad. O sea, Squidward evoluciona a este Pokémon por nivel. Pero para que evolucione a Levani es por amistad. Y yo aún no sé cómo hacerlo con amistad. O sea, sé que tengo que sacarlo de vez en cuando y que no muera para que la amistad vaya subiendo o algo así era. Pero bueno, también, si no estoy mal, hay una persona que le da amistad. Uh, un Simipur. Vente yo el día. ¿Cómo es que era? Sí, y también hay como objetos, ¿no? Objetos para que la amistad se eleve. Y otra forma para que suba la amistad es dándole objetos de farmacia. O sea, los objetos de farmacia, pero de que suban sus estadísticas. Tipo, más PS. Uf, escaldar pega un huevo, ¿eh? Bueno, más PS. ¿Cómo es que se llama esto? Hierro, calcio, ese tipo de objetos. Un Tranquil. Me quedaría. Pero Jolti que está vuelto nada. Así que vámonos. Vente a Escadril. Que con una avalancha lo matas. Y fijo que lo matas. Bueno, Jolín. Gasté un turno. Gracias por usar mofa. Igual solo tengo ataques tipo de daño, ¿eh? Jolín, ¿cómo se hacen de larga las... Las... Ay... Perdón. Perdón. Muy bien, adiós, Leeds. ¿Nuestro estilo está anticuado? No, no creo. Y tú, ¿qué estilo tienes con tu equipo Pokémon? Gracias por la valla. Tienes que empezar por definir tu propio estilo. Al menos, yo soy capaz de adaptarme al de los demás. Y eso está mal, la verdad. Pero bueno. Tengo que ir por acá para ir a ese lugar. Un Pokémon raro. Voy a seguir peleando, la verdad. Oye, ¿me ves? Gracias. Este es un tío. Un árbol tarda a sus buenos 20. ¿Qué digo? 30 años en que hacer. ¿Te apetece un combate Pokémon igual de extenso? Pues la verdad es que no. Porque la... El tiempo que tengo máximo para grabar son 20 minutos. Así que... Así que mejor apurémonos, ¿vale? Venga, Wacho. Que tú puedes contra este Solosis. La verdad, los Solosis no puedo capturarlos. Según el mapa, dice que no están en ningún sitio. Pero, hey, voy a buscar hasta el fondo. Para ver qué tal. Axios. Este es Pokémon tipo dragón. Y no tengo nada que hacer con él. Pero haré lo que pueda. Así que... Bueno, cada vez conozco más y más Pokémon. Creo que ahora sí tengo 80 Pokémon que conozco. Es un muy buen... Muy buen número. Pero bueno. Garra dragón. Au. Y bueno, te moriste Axios. Adiós, Vigilio. Estoy satisfecho porque he usado toda mi fuerza. Eso era todo lo que tenías. Esto me lo han dado los árboles. Vale, gracias. El crecimiento de un árbol es un proceso muy largo. Con los Pokémon ocurre lo mismo. Se deben progresar a su ritmo. Vale. Ah, mira, un objeto. Un Etermax. Qué bien. Mira, por aquí se puede pasar sin hacer nada. Vale. Un Pokémon raro. Pero pasó él. Quiero saber qué hay por acá. Hola, hola. Uy, tu equipo Pokémon parece cansado. Descansa un rato. Ok. Muchas gracias, señora. Bueno, jovencita. En la mesa no hay que... No hay que hablar. Mira lo callado que estoy yo. Ajá. Estoy haciendo una sopa de verduras para chuparse los dedos. Uh, qué rico. La abuela no hace más que prepararnos verduras. Pues es que es todo lo que todo el mundo puede comer acá. Porque no sé qué Pokémon se puede tragar aquí. Pero, hey. El video emisor está sonando. Ah, hola. Oh, es mamá. Jacket, soy tu madre. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, mamá. Ah, ¿qué vas en la ruta 7? Madre mía, qué rápido vas. Oye, ¿cómo va tu equipo Pokémon? Cuídalo bien, que si no fuera por él, seguro que no habrías llegado tan lejos. Quieres muchísima suerte de que tu equipo Pokémon esté siempre a tu vera. Madre mía, menudo sermón que te he soltado. Es amor de madre. Pues eso. Que estés bien, cómete todas las verduras. ¿De acuerdo? Recuerda que en su día yo también fui entrenadora. Así que sé por lo que estás pasando. Bueno, eso es todo. Un beso y no te olvides de tu madre. Ajá, vale, mamá. Gracias. Bueno, se supone que esta parte no la puedo hacer todavía. Porque en teoría me mandaron fue para acá. Para aquí. Para esta torre. Torre de los cielos, lugar de descanso. Así que vamos a ver qué tal, ¿eh? Entremos a ver. ¿Qué onda, torre? Ok, ok, perdón, perdón. Dicen que al tañer la campana que hay en lo alto, una gran paz invade a todos los que las escuchan. Vale. Hola. Ok, ok, perdón. Esta es la torre de los cielos, lugar de reposo. Con razón, quieren que haga silencio. Bueno, se supone que aquí también hay Pokémon. Así que vamos a ver un ratito. Ok, por acá. O bueno. Ahora sí van a aparecer Pokémon. Vale. ¡Vengan Pokémon a mí! Ok, perdón. Está bien. Mira, un Lickwick. Este Pokémon evoluciona dos veces. Y es un muy buen Pokémon para los que quieran usarlo, la verdad. O sea, es uno de los que me atrevo a decir que pueden usarse para pasarse el juego. Mucho más fácil. Porque es fantasma o juego. Y si tu Pokémon es... Es... O sea, puedes capturarlo si quieres. Si en la mayor parte, tu Pokémon inicial fue... Snivy. Blay. Yo nada más saco a este porque quiero que haga bostezo. Porque si le hago al menos un golpecito, lo mato. Y como es fantasma, no puedo usar ataques tipo... Ataques tipo... Ataques tipo... ¿Qué? ¿Acer o no? Ataques tipo normal y lucha contra él. Así que... Mira, ya se quedó dormido. ¿Qué mato? Eh... Banca... Espero que sirva. Por favor, funciona. La mayoría de veces funciona. Bien. Es que no estoy mal ahí más que este. Pero bueno. Yo tengo la suerte de que me haya tocado. ¿Un Pokémon Vela? A nadie te importa la información que das. Bueno. A... A mis subs, ¿no? Pero a mí sí. En fin. En fin, chicos. Si les está gustando la serie. No se les olvide dejar su manito arriba. Que a mí tanto me gusta. ¿Por qué? Porque aquí termina el video. ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito. El gato Jacket. Que les dice... Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!